Buenas gente, soy Logi Y una vez más estamos en LicoFlay y estamos aquí para jugar una partida con 3 support Estamos en Gran Maestro 300 puntitos Así que nada, vamos a ver que tal sale Este grandísimo campeón que por cierto Le van a nerfear a partir de mañana En teoría con el parche 9.4 Va a nerfear a 3, un campeón que ya sabéis que a mi Me encanta, uno de mis favoritos, probablemente Eh, mi campeón favorito durante Más tiempo en el LOL Pero, pero bueno, es lo que tiene al fin y al cabo Los campeones que están fuertes, sobre todo que tienen Tanto pick rate en general, pues acaban Nerfeando, 3 es un campeón que lleva mucho tiempo Con un 26% de pick rate en diamante Alto y eso significa que está Bastante bien, ¿no? Verlo uno de cada cuatro partidas Pues sí, significa que está bastante guay, de hecho yo lo suelo Banear siempre, por eso no lo veis En mi canal, pero bueno, cuando no lo baneo Es porque quiero jugarlo, así que Nada más, vamos a ver que tal sale la partida Chavales, estamos con 100% win rate también con él 5 de 5 ganadas, y quería despedirme ¿No? Quería despedirme de este campeón Porque al fin y al cabo, en teoría mañana Tiene que venir el parche, por lo tanto pues 3 Le han nerfeado lo que viene siendo el CD A nivel 1, son 16 segunditos De CD, ahora serán 20 Si no recuerdo mal, es bastante, tío 4 segundos, si ya lo nerfearon una vez Imaginate otra vez ahora, y aparte de eso Pues diría que también le habían quitado un poquito La regeneración de mana, si no recuerdo mal Pero sé que eran dos cosas los nerfeos Así que, ¡eso es chavales! En fin, vamos a ir con una Kairin en bot Tenemos también un TF que va a ser nuestro medio Unudir que está en jungla Y top Jax por parte del equipo enemigo Pues Renekton en top Nunu jungla Z medio y Tristana con Hanna Como estáis viendo aquí abajo Va a ser nuestros contrincantes Perfecto Bueno, voy a dejarme el Targon para el gordete Quiero ser gordete sí o sí Quiero llevarme ese orito Y aparte pues me viene genial A ver si me lo llevo Ahí está, perfecto Que esos son los típicos El típico farm que acabas perdiendo, ¿no? Y que tu ADK pues ya no confía más en ti Durante toda la partida Solo por haber fallado una Así que mejor acertarla ahora Y perfecto Primera sangre en top Perfecto, va a flashear Madre mía, que buena el Jax Muy, muy buena Como ya sabéis, pues aquí En Rusia Una vez que ya subes a Gran Maestro Prácticamente seremos Challenger En un par de días Que tienen que resetearlo, vaya Bueno, hay mucha gente que viene De otros servidores, ¿no? Ya sea de UE, ya sea de UNE Lo que sea Y dan bastante Dan bastante nivel, la verdad O sea, en lo alto de Rusia Significa que la mayoría El 90% son Smurf Y eso se nota bastante claro Estamos contra el Contra el Pantheon Este hombre es OTP Pantheon Es, creo que el top 7 del server Así que está afileado Intentaremos, ¿no? Intentaremos hacer lo que podamos La verdad De momento ya sabéis Que la fase de línea está Complicada Además, los dos ADK Se escalan bastante bien Pero creo que deberíamos de esperar ¿Vale? Esperar el puntito Que queramos nosotros En este caso Supongo que lo que quiero esperar Es un gankeo del TF Al level 6 Estaría brutal Un gankeo de eludir Estaría genial también Cualquier cosita de estas Es buena Porque si lo que hacemos ahora Es estamparnos No creo No creo que sea muy inteligente ¿Vale? La Hanna va con el exhaust No tiene tanto Tanto potencia De ganar en dos contra dos Como yo Esa Hanna Porque va con el exhaust Vaya Pero en general Ya digo que Podemos jugar agresivos Pero tampoco hay que Ser necesario ¿Vale? Simplemente con farmear Me viene perfecto Porque la Kaylin va a farmear de gratis Va a farmear más que la Tristana Porque al fin y al cabo Le vamos a estampar los minions Contra la torre Y algún minion Pues va a acabar fallando La Tristana Eso es lo que hay ¿No? Por muy bueno que seas Alguno vas a acabar Acabar fallando Así que ahí Mientras lo tengamos en cuenta Pues genial Aparte la Tristana Se ha tirado ya la poción Vale Cuidado Vale Va por la Kaylin Wow Podría haber venido a por mí Creo yo Podría haber venido a por mí Pero sin ningún problema Vale Lo pillamos Tiene el prender Vale Buenísima Vale Tira el Keal Vente por aquí compañero Vale, vale, vale Está bien, está bien, está bien Está perfecto De hecho vienen por aquí Vale Tiramos del gancho Madre mía Vamos a pillar a Tristana En el santo Vale, buena Ahí está Aquí para este Voy a flashear Vale Pillamos a este Perfecto Madre mía Vale Quiero darle la kill Quiero darle la kill Que se la lleve el que sea El TF o el otro Está perfecto Vale, hay que divearle Hay que pusear esa torre Y diveamos ahora Madre mía Pues perfecto Oye Quería divear Quería llevar más resistencia Pero Dios Vaya ganchito Que le hemos calzado A la Tristana Nada, nada, nada Mal Me encanta tío Ostres O sea No lo juego realmente Porque está tan nerfeado Este campeón Me da una rabia Recordad que Mucha gente me conoce Me conoce a los Jilol Por así decirlo Conoce mi canal Por tres O sea Uno de los principales campeones Que me ha spameado A la hora de subir Y me da mucha rabia tío El hecho de que esté tan mal ¿No? Pero bueno Es lo que tiene gente Es lo que tiene Vale Quiero llevarme otra barricada Sí Por eso me he quedado un poquito más Nos la vamos a llevar Supongo Vale Oh Con un autoataque No Debería de dar dos Bueno Ha tirado Flash y kill Buah No es worth it No es worth it para nada Bueno Nos vamos a llevar el Dragon Infernal Tal vez no está más del todo Que haya pasado esto Pero sí Eso ha sido muy greedy tío Eso ha sido muy greedy Por simplemente el Greedy My bad Ha sido mala mía probablemente Porque He sido yo Que ha querido pegar a la A la de esto A la barricada Y la Kaylin simplemente Me ha seguido ¿Sabes? Pero ha sido Ha sido culpa mía Aún así Vamos muy por delante La Tristada no tiene nada La Hanna tampoco tiene nada Estamos bien la verdad Estamos bastante guay Pilla eso amigo ¿Veis? La Kaylin Digo La Kaylin se ha cabreado Ya no quiere hablarme Era broma obviamente Pero mira Al final estaba atento Oye perfecto All good bro Todo bien amigo Todo bien tío No pasa nada Yo fallé Él dice también que ha fallado Sin más Cosas que pasan chaval Esto por aquí Eso por ahí Perfecto Vale Se los va a llevar ya Aún así Quiero ayudarlo un poquillo Porque como hay los minions Creo que se los ha llevado Absolutamente todos Vale Estamos 7 minions por delante Voy a guardar por aquí Con un ping Y vamos a pushear Si estaría brutal El hecho de pushear Tendrá sus minutos Para el prender Por cierto Pero estamos Bastante bien La verdad tío Estamos bastante Bastante bien Aparte nos hemos llevado El dragón infernal Ese brutal Loco El Zed no sé No sé dónde estará Ahora mismo Me da un poquito de miedo Porque puede venir el Puede venir el Nunu Perfectamente La verdad Cuidado amigo Si la Hanna Por mucho que quiera Por mucho que quiera poner pechito La Hanna va con moneda ¿Vale? Moneda Hanna No te vas a No vas a ganar nada de presión Obviamente pues Contra un 3 tal vez La daga te la quieras No te la quieras jugar ¿No? Porque cuando pillas Daga de hechicero contra 3 Significa que tienes que poner el pecho Para pegarle esa W Y muchas veces Pues vas a acabar muriendo Pero me entendéis Me entendéis Ganchito por aquí Se va a cuenca Pero está bien Oye El hecho de intentarlo Ya es suficiente Vale Me queda poco para el level 6 A ver si podemos enganchar a alguno 7 segundos Me voy a meter un ward ¿No? Oh Fallé ahí el Despellehard Vale Uh Viene el Zed Vale Que mal Tiró Tiró el ulti En top El TF Pensaba que iba a venir a bot Pero bueno Al final pues es lo que hay ¿No? Ganqueo Ganqueo por línea De hecho El Zed Tango se podía hacer mucho más Yo no tenía nada Podía tirar el gancho Pero realmente es que No sé El gancho no iba a servir de nada De hecho intenté darle al Zed Pero tenía Es que Era imposible Le di al Zed Para ver si podía Pillar un par más Hits de torre ¿No? Pero Daba igual Daba absolutamente igual eso Vale Van a ser Greedys aquí Vale Pillo Vale Se muere Se muere Perfecto tío Son Greedys Les ha pasado exactamente lo mismo Que a nosotros antes tío Así que brutal Aquí para Aquí para mí De hecho Bastante bien Vamos a pushear esta línea ¿Se han llevado barricada? Sí, se han llevado barricada Bueno Les ha servido de algo Supongo Vale No tengo nada de mana Amigo Absolutamente cero de mana Y eso puede ser Un tanto Greedy Quiero quitar esto No tengo Mira Tengo mana para la doble Ahora En breves Ahí viene el Nuno Voy a tirarme la Voy a tirarme esto Vale Si le da a él Da bastante igual Oh ¿Se muere? No creo No No, no se muere Perfecto Vale Perfecto Vale Genial Salvamos a la Kaylin Está muy bien Le he tirado la linterna Tan lejos Vale Para que no pudiesen Meterse Para que no pudiesen Hacer el Body Block Pero No pensé que la Kaylin Iba a tirarse tanto Para su torre Tío Eso Casi Casi la matan Por haberse ido Tan lejos De De la zona Bueno De nuestra zona De confort Pensad que nuestra zona De confort Vendría a ser De esta zona Para nuestra torre Pero se ha ido Absolutamente para la contraria Y eso Dios Casi la matan En verdad Pero bueno Ha salido bien Así que perfecto Vale Tenemos Flash Kaylin lleva algo Vale Tiene heal ahora mismo Tiene flash también En breves De momento ya digo Fase línea bastante buena Le sacamos parmeo Le sacamos kills La Hanna absolutamente Useles Ahora mismo no tiene nada que hacer Tiene ulti Pero está bien Si deberíamos de jugar inteligentes Es lo que ha dicho la Kaylin La verdad es que si Porque Si no va a pasar lo de Lo de ahora Y nos la pueden liar bastante Vale Estoy yendo amigo Vale Buen stun ese No No me digas No me digas Tío Fuck Si mejor para atrás Que lástima tío Que lástima Si lo llego a salvar ahí Habría estado Brutal Puedo pillar a la Hanna La Hanna La Hanna se muere ¿Eh Hanna? Vale La metemos dentro Perfecto tío Perfecto Espera un poquito ahí A la linterna O sea Al despellejar Para ver donde Le había puesto La Para ver donde Había puesto Despellejar La O sea La W La Tristana O sea La Kirin Para Joder No sé ni lo que digo Para meterle Despellejar En la trampa Pero bueno Está bien Está tirando La látira Para el otro lado Perfecto Buenísima Ha dicho el Udyr Por cierto Ha dicho no sé qué Sorry Sorry bot Ah vale No podía correr No pasa nada Supongo que habrá dado La kill ahí A la Tristana Es lo que hay chaval Eres un Udyr Pues A ver si te matan Amigo Si tuviésemos que flamear Por todos los que matan Nuestras partidas Creo que No acabaría Nunca Tío Así que Es lo que hay Amigo Vale Podemos tirar por el Infernal Esto sería brutal La verdad No tienen ping Le he quitado que Creo que tres pings A ese hombre Vale Aquí está el Nuno Supongo Por esta zona Vale Ahí está Vale Buena Ok Lo pillamos sin visión Me lo he imaginado Simplemente porque Al haber tirado aquí La visión en Nuno Digo Tiene que estar 100% O sea No hay otra No hay otro lugar ¿No? Así que vale Genial tío Segundo Dragon Infernal Para nosotros Viene el tercero Wow Esto es la suerte La suerte de jugar a Thresh Es como Logi Sabemos que te vamos a nerfear a Thresh Vamos a hacer un poco Un poco monumento ¿No? A él Así que Genial Vale Pilla ahí la linternilla Can't wait to win No puedo esperar a ganar Dice Jack ¿Cuánto va Jack? 2-4-2 Bueno Le saca 30 No 20 de farmeo Saca 20 de farmeo Bueno Prefiero ir a top Sí Con ¿Cómo puedo ir? Get herald And the walls Deberíamos de llevarnos Eso sí ¿Puedo flashear a por el Renekton? Podría intentarlo Vale Oh Pensaba que iba a ir a por la Kaylin Bueno Bueno Está bien No sé por qué Me he imaginado que podría ir a por la Kaylin Alguna posibilidad estaba ahí Y mi gancho fue literal Ah Por ese lado Pero bueno No pasa nada No pasa nada Porque vamos a tirar la torre de gratis Lo malo es que No sé dónde pueden estar ahora mismo Vale Volen está Volen está allí Como el top no puede venir ni de coña Tenía muy poquita vida Va con el prender No va a pasar nada El jungla va extremadamente mal Esta torre debería ser gratis Uh El Udyr Va a Udyr amigo Ten caza también el Nunu Vale Se muere Ok Se muere otra vez el Udyr Ok Vale Bueno Tiramos torre Ya digo Las torres es lo más importante Ahora mismo Muchísimos objetivos en general Lástima a mi flash Si yo tengo la ulti Por ejemplo Lo matábamos Seguro ¿Vale? Porque era flash Despellejar Más ulti 100% muerto Pero Es un poquito greedy La verdad Un poquito greedy Por mi parte Pero a veces Hay que jugar así Si no pues Estás ahí Mega FK Vale Lástima Aunque salte No lo voy a poder pillar aún Vale Para atrás Tengo ulti en breves Vale A lo mejor matan a alguien Vale Matan a uno Está bien La verdad Digo En cuanto tenga ulti Voy a encerrar mínimo a dos A uno y a la otra Así que vale Nos llevamos una kill Está perfecto La verdad Está bastante bien Yo no doy shutdown Ni nada Así que Aparte Se habrá llevado la kill O el TF O la killing Y la killing Va bastante hinchada De hecho 4-1-3 Kill infinito para él Va muy muy bien Uf Si le llega a dar la E Si le llega a dar la E Ahí la killing Creo que lo one shotea Porque va muy fedeada Con el Con el kill infinito ya Tiene que pegar bastante De hecho ahora mismo Tiene que tener bastantes ítems La verdad Tiene que tener 2000 de oro Entre 1500 y 2000 de oro Perfectamente Porque ha farmeado mucho Nos hemos llevado la La torre de top Y aparte La torre O sea la torre y la kill Perdón Así que Dos sillas se ha llevado Vale Lo pillamos ¿No se ha muerto? No se ha muerto Estoy llegando amigo Perfecto Perfecto No No Me voy a matar No La linterna me venía Tío Que rabia El T El T Se ha salvado ahí Con la vuelta Y eso que tenía un montón de TC Pero se ha salvado Se ha salvado Bueno Me voy a matar la jana Con un buen play La verdad Se ha estado bien La verdad Se ha estado bastante bien A ver Eludir ¿Qué pasa? Vale Tirando El Aldon top Ese lado creo que ha sido Bastante mediocre La verdad Me hubiera gustado mucho más Tirar La torre de medio Sinceramente Torre de medio era muchísimo Más importante Pero bueno Es lo que hay Vale Vamos a pillarnos Que llevan por aquí Nah Esto nada Vamos a pillarnos armadura Estaba pensando en pillarme Un fajín de mercurio Pero No creo que me valga la pena Son todos AD Aparte Así que Da igual En cuanto a CC Realmente tampoco es que tengan mucho Zed no aporta nada Reniton Chultein El AW Nunu no me da miedo Porque no pega realmente Así que vamos a ir por ahí Vale 50 segundillos para el Dragon Infernal Vamos a hacer setup Setup de Setup de dragón Está genial Metemos pink aquí Tienen ellos uno Aquí no tendrán nada No, no tienen nada Vale Me quedan 50 de oro Para tener el ítem de De support Por cierto Vale Nunu ¿Quiere quitármelo? Wow Aquí se lía Vale Tiro despillejar a todos Pero el Udyr no está Bueno Hemos hecho bastante bien Pero El Udyr no estaba Y ahí nos han crujido Porque eran Dos más O sea El Jax también ha venido Súper tarde Y a pesar de que me he metido Un buen despillejar al final Éramos menos O sea Quieras o no Nos han destruido Antes de que venga nuestro equipo Y ese dragón Era súper importante Gente Demasiado De hecho El Jax no sé muy bien Por qué ha tirado TP en top Eso no ha tenido ningún sentido No ha tenido absolutamente Ningún sentido Ese TP en top Acaba de vender El dragón Básicamente Se va a salvar El Zed Ese Zed va 5-0 Pero Fácilmente O sea Fácilmente Este Zed podría ir No sé No sé Podría ir 5-3 Y nadie diría nada Porque Se ha ido tantas veces a uno Que yo estoy flipando La verdad Estoy flipando Pero muchísimo De tantas veces Que se ha ido No sé qué le pasa Pero Tiro una flor en el culo Bastante insana Bastante insana Tío La madre que lo parió Oh La has asustado amigo Aquí no tenía war ¿No? No, la has asustado A Kaylin No creo que lo matáramos Igualmente Pero bueno Ahí estaba la posibilidad Aguanta un montón El Nunu Aún así Porque le enganchamos Con el hook Y tal Pero Aguanta que no veas Y a eso le quitas Que No estamos No se están juntando tanto Y se está notando Bueno Al menos Yo lo he visto Que se ha notado En esa última teamfight Pero bueno Estamos bien En verdad Vale Tengo un flash up Ahora mismo 10 segunditos Para 10 segunditos Para mi ulti El TF haciendo split El Jax también Buah Es que el TF del Jax Ahí ha sido Un troll Un tercer drown infernal Era late asegurado Con una Kaylin Con un Twister Con un Jax Uf Era un late Bastante Bastante bueno A ver A ver Que pasa con el Nunu Nunu Aguanta Mucho Vale Se muere ¿No? Si Si que se muere Si Ahí no podemos hacer nada A ver A ver Jax amigo Vale He pillado a Tristana Vale Vale Estamos bien El Jax va de laillo La verdad El Jax va un poquito De lado No voy a engañaros Entre eso Y que el Zed Está metiendo un carro Bastante grande Está bastante bien La cosa Vale Kaylin sale ya Ok Ahí está Kaylin Tiene el flash Pero es que Aunque flashe Aunque flashe El combo Del Zed Yo no puedo Yo no puedo salvarla De De esa hit Es que pega Una locura Ese hombre Pega demasiado Con las veces Que se ha escapado Pues bueno Tendríamos un poquito De suerte En el sentido De que Al menos Nos devolverían Algo de oro No quiero decir Algo tendríamos Adicional Pero Se ha ido tantas veces Que ya No sé Me lo hace muy bien Tío Ok Cuidado No lo veo Esto la verdad A ver ¿El Jax puede ganar En uno contra uno? Supongo que sí La verdad Supongo que sí Aparte con el Twisted Le puede Le puede aportar Algo de De utilidad Como diciéndole Oye Que viene el O sea Viene el Zed O viene quien sea Y le puede Le puede decir Donde están los enemigos Como ahora Por ejemplo Vale Vamos a ir a por esto Voy a pillar un poquito Más de vida ¿Vale? Este partido va a ser difícil Va a ser difícil Pero mola Tío Supongo Vale Killin está muerta No te haces amigo Está bien Está bien Está bien Aunque no debería De estar ahí Vaya Me venden mucho Me venden muchísimo He sido yo El que ha pingueado De no estar ahí De eludir Y aún así Él ha querido estar Cuando yo le he dicho Que no Y Y cuando Cuando han venido todos Se han cagado infinito Si queréis pelear Pelear Pero no hagáis 50-50 Porque ahí sí que Vamos a perder El 100% de las veces Aunque el carrito Del Zed Bueno ahí No pegan tanto Realmente La tristada No pega tanto aquí Vale Zed se muere Cuidado Ese hombre está Modo 1v9 Modo 1v9 Sí señor Vale A ver ¿Qué podemos hacer? Dragón Si el Nashor Va a ser de ellos Nashor no se puede Nashor no se puede Hacer nada ¿Por qué el Jack Está flamando la killing? What No creo que la killing Pueda hacer mucho más O sea Estoy intentándolo La verdad Ahora me voy a Me voy a morir yo ¿No por ayudar a este? Va a ser que sí La madre que me parió Que un lucky Que un lucky De partida Gente Madre mía Pero no se puede hacer más La verdad O sea Hemos destruido Bot O sea Bolain Hemos ganado de palizón Pero El Zed está ganando Solo O sea El Zed está ganando Bastante solo La partida Ha matado a Kaylin Un montón Eh Dios El Jack Voy a mutearla Porque El Jack Se ha perdido Todo muy heavy En uno contra uno Y está flameando La pobre Kaylin Que bueno En bots Ha fedeado un montón Pero da igual ¿Sabes? Si se fedean bots Da un poquito igual Si tienes un medio Que va 9-0 Da igual Lo bueno que seas La verdad O sea No creo que tenga No creo que tenga Nada de culpa La killing aquí O sea No puede hacer más La pobre Hace lo que pueda Dentro de sus posibilidades Hace lo que pueda La vuelen Pues bueno Siendo carrileada Tampoco hay mucho más Que decir Tío O sea Tampoco es que tengan Que hacer nada La verdad Con el Zed Que mata a la Kaylin Y la Tristana Mete algún Algún KS Se le hincha el KDA Después de un 0-2 Y bueno Tío Pues Hemos ganado No Y ya estaría Está bien eso Tío Está bastante bien League of Legends Amigos Es un juego en equipo Es que No tiene más Por mucho que destruyas Bot lanes O lo que sea Si tu equipo no acompaña Pues vas a perder Pero aún no está perdida la partida Por eso Se puede Es muy difícil Se puede ganar Pero es muy difícil O sea En estos niveles En estos niveles Tan altos Cuando se hace El primero que se hace En Ash Probablemente es el que Acaba ganando la partida Quiero intentar tirar El ganchito A la Tistana Junto a mí Es la única posibilidad Tal vez Es mi única posibilidad Probablemente Tirar Flash con la E Y luego el gancho Se van a ir para Se van a ir para Bot lane Creo Si van para bot lane Podemos intentarlo ¿Vale? Es un poco Suicidio Pero Voy a morir Pero al menos Morimos haciendo algo Es que Si no No lo veo La killing Podría poner Alguna trampa Por aquí No, podría Debería de poner Alguna trampa Oye Bueno, se ha muerto El Zed Se ha muerto El Zed Ok Pues nada Se ha muerto El Zed Por fin ¿No? Eso está bastante bien La verdad Vale, está genial Yo encima aún tengo El Flash Así que Buena 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 Se le ha ido Mucho la olla Aún ahí Al Zed Tiene el cronómetro Ahora Eso es bueno Tío Va, yo confío En la Kaelin O sea No lo hace mal Realmente Debería haber puesto Un montón de trampas Aquí Para hacer Modo barricada Porque la Kaelin Es súper buena Una vez que Te están asediando Pero Pero bueno Quitando eso No lo hace mal Tío No creo que El Jax Pueda flamearle Y mucho menos Yendo 2-7 Habiendo perdido En uno contra Uno contra un Renekton Muriendo Nivel 2 Creo que ha sido No puedes amigo Ok Dejando el ego De lado Del señor Jax Vamos a ver Que nos podemos comprar Ya digo Son prácticamente full AD Así que eso también Es algo importante Para nosotros Voy a ir a por La promesa del caballero A ver si podemos Ayudar un poquito más A la Kaelin Compartir el daño De la ulti del T No sé Algo así En una guanta Que flipas En una guanta Una locura Chavales Así que Ese va a ser un poco El que no hay que El que no hay que Esperarle La Kaelin Tiene Oh ¿Se va a ir otra vez? Sí que se va otra vez Sí No sé ni cómo Ha venido ese hombre De hecho Esto No me gusta mucho Vale Lo pillo No Me flashea No puede ser Se van todos No me creo Que se vayan todos Se ha ido El Nuno a uno El Jax a uno O sea El Teta a uno Antes Dios mío Qué mala suerte De partida Por favor Qué está pasando Guau Incimo ese gancho No le da Qué insano Hace mucho tiempo No veía algo así Que me estás contando Ok Hay que venderlo Hay que venderlo esto Hay que venderlo esto Si no queréis Si no queréis Que nos acabe En la partida Hay que venderlo Salen ya Y no van a seguir Probablemente Vale Salen Teta segundos El Nashor TP del Jax En top Sin sentido Debería haber sido Para Bolain Porque van a ir A por el dragón Y ese dragón Si lo peleamos Y lo ganamos Nos llevamos el Nos podríamos llevar El Nashor Si acabáramos ganando Eso ¿Sabes? Pero han preferido Han preferido De tirar TP en top Cosa que No son muy bien Oh Me he comprado Dobla armadura Tío Es un fail Bueno Al fin y al cabo Como son full AD Tampoco me Tampoco me va A destrozar tanto Pero Dobla armadura Significa que Sobre todo el item En la promesa del caballero Voy a tardar más En pillármela Pero bueno Ok Vamos Killing Amigo Están en el Nashor Es lo que hay No se puede hacer nada Ahí Estamos en las mimas De antes O sea A ver si puede tirar El Lucky En las W En las torres En la torre Y a partir de ahí Que sea lo que tenga que pasar Esta segunda Bueno Si llegamos a más late aún Pues supongo que sería No sé Esto Una gárgola Podría estar bastante Descender Pero no Creo que lleguemos a Tanto Bueno Depende Si la hacemos muy muy bien Tal vez sí Vale Ok A ver ¿Qué hacemos? Esperar Esperar y esperar Ahora mismo Y enganchar al Zed Es súper importante No creo que tenga No creo que tenga GA No creo que vaya por el GA Aparte el GA Es bastante Bastante inútil Contra A Kaylin Porque cuando estás muerto Te mete una trampa Y ya está ¿Queréis matar al Renekton Para que no puedan pushear? No creo que sea muy buena idea La verdad No lo creo No lo creo O sí Dependiendo de De si van a De si van a Estamparse W Kaylin Kaylin W por aquí Vale Gracias amigo Gracias Por fin lo hace Creo que no lo había hecho Aún en toda la partida Pero es que es lo más Es lo más común De Kaylin Tienes que hacerlo Sí o sí Vale Tienes que prender Vale Distana Se acaba de suicidar Vale Se ha muerto uno Oh Dios mío Dios mío Da uno de vida Uh Vale El Tete se muere El Tete se acaba de suicidar El Tete se acaba de suicidar Por mí Dios mío Da uno El Tete se acaba de suicidar Por mí Vaya locura Un loco Un loco el Tete Gente No sé muy bien Por qué se le ha ido tanto Aunque yo me he salvado A uno de vida También te lo digo Pero se le ha ido infinito Vale Todos los Nashor Se les acaba de ir Bueno No sé si la Hanna se ha muerto No la Hanna no se ha muerto Vale Pues el Nashor Sigue aún por su lado Pero Buah Acabamos Acabo de hacerlo muy bien En verdad Ha salido bien Que hayan matado al Al Renekton Y las trampas de la Kaylin Vuelvo a decirlo tío O sea es que hay que hacerlo así Si mete las trompitas En esa parte No está mal No está nada mal Vale Tengo flash en 30 Y me faltan 100 de oro No hay ningún ward Vale Hay un ward aquí Vale 70 de oro 60 de oro Para aprovechar el caballero Así puedo intentar Aguantar un poquito A la Kaylin Vale Lo tengo Lo tengo Ok Otra vez Hacemos lo mismo W En la parte de De las torres Para las barricadas Y ya está No tiene que hacer mucho más Vale Tiene ulti Oh Ha sido locura Buenísima Para atrás Para atrás Para atrás Está muy bien Está muy bien Aunque habéis gastado dos flashes Creo Hay que irse de ahí Vale Aquí tienen GA Vale La Kaylin tiene GA Perfecto Hacemos la promesa Vale 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 Está bien Podríamos forzar Ahora mismo Podríamos forzar ¿Van a seguir? No creo que tenga mucho sentido Que sigan esto Así que van a seguir Vale Oh Me ha tirado ulti A mí El Z Nada igual Bueno Me han tirado tres ultis De hecho Me han tirado tres ultis Pero hasta que venga la Hanna Aún va a tardar bastante Aguantan mucho Aguantan bastante Era buen hook Pero Es jodido Es jodido No tiene ulti El Z No tienen Ninguno de esos Tiene ulti A ver si pueden sacar Alguna cosilla Estaría bastante bien La Hanna aún va a tardar En llegar Pero si se quedan mirando No creo que hagan nada Deberían simplemente pelear Y punto Pero no lo van a hacer Esto es malo No haber peleado aquí Es bastante malo Yo habría forzado infinito O sea Yo con la killing O con quien sea Habría forzado muchísimo A ver si se muere Tírala eh Vale Perfecto Perfecto Esto lo ganamos Esto lo ganamos Vale Tiramos a este Vale Vale Estamos bien Estamos bien Nos han tirado Dos inhibidores Por eso Y la killing aún Tiene el GA Así que Eso está brutal Pero es bastante chungo Bastante chungo Amigo Estoy yendo No sé si voy a poder llegar a por ti La verdad Vale Le van a dejar en paz Me han visto a mí ahí llegar Así que Le van a dejar en paz Vale Perfecto No tengo flash ahora Debería pillarme el cronómetro De hecho sí Voy a pillarme el cronómetro Para volver a hacer lo mismo O sea yo lo que tengo que hacer es Meterme Vale Y mientras me están pegando a alguien Como la killing va tan bien Aparte estamos ya en late La killing va a poder pegar Y una vez que esté pegando pues Que ese pegar se convierta en kills En este punto debería La killing debería desintegrarlos Tío 20 segundos para Nashor Por cierto Creo que se lo van a llevar ellos otra vez A ese Nashor Es que pelear en zonas grandes No lo veo tan Tan bueno Pensar que pelear en una zona grande Ahora mismo es Perder Yo lo veo perder Hay que dejarlo Hay que dejarlo No problema No problema Se han llevado dos Nashors Un tercero Tampoco creo que pase mucho La verdad Bueno No sé si tendrán un war por aquí Para llevarme el último oro Que me falta de cronómetro No, no tienen No Porque todo el mundo le piñe a la killing No sé Mutealos Mutealos No tiene sentido Todo el mundo le piñe a la pobre killing Tío No entiendo Hace lo que puede Vale Vamos a pillarnos Eso Perfecto Perfecto Vamos a darle Chavales Probablemente Última W Vale Perfecto Bueno Oh El gancho Vale Ya que está viniendo Chana está por aquí Vale Se ha muerto He pillado a Tristana Vale Tristana se muere Oh Se ha muerto igual Vale Vale Pero ha sido Ha sido 4x4 4x3 Que día Nada Nada Está bien Está bien Está bien Ha tirado eso Vale Voy para atrás Voy para atrás Hay que tirar esto Estoy llegando No sé si No sé si va a caer No sé si va a caer Vale Una ha caído Pero la otra No Ni de coña Vale Está bien Supongo Hemos pillado ahí A la Tristana Cuando saltó Así que eso está Bastante decente Se muere La gana Hola tío No he entendido Que acaba de hacer Vale Vale Genial Tío Genial 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 Se están poniendo Nerviosos Se están poniendo Muy nerviosos Porque es que Vuelvo a decirlo La Kaylin Bajo torres Es que es brutal Lo malo es que ya No tiene Gea Y eso Es bastante malo ¿Se la ha vendido? No se la ha vendido Kaylin sin Gea Sin Gea Que el Zed Se va a volver Súper loco Aunque la Tristana Tampoco tiene Gea Sí, una más Una más Está bien Dos minutos Para el Super Dragón Vale Buena Dos minutos Para el Super Drake ¿El Jax tiene Gea ahora? Vale Gea de Jax Está muy bien La verdad Cuidado Que no os moráis Don't die Vale 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 Lo vemos Chavales Lo vemos Dios Vaya partida Súper tenso Pero se puede ganar Se puede ganar Si no nos han ganado Con tres Nashors Es que no merecen ganar Tío No me digas Sobre todo Después de Después de las liadas Que han hecho Vale Voy a pillarme ¿Qué me faltaría Para este ítem? Exactamente 1100 Vale Me faltan unos 400 No voy a hacer 400 Hasta que haga teamfight Así que probablemente Ellos se vayan a esperar Al dragón Vale Así que vamos a pillarnos esto Ellos casi seguros Se vayan a esperar al dragón Yo tengo flash ahora Para pillar al Z Pero pillar al Z Es muy difícil Bastante Bastante difícil La verdad 918 El TF Ya El TF Está bastante fuerte No No le he dado No le he dado ¿Qué me dices? Oh La killing ahí Oh Ha fallado mucho la killing Aunque no se va a morir Súper bueno Pero Ha fallado bastante Sinceramente Oh Y el Jax No sé por qué está haciendo split Sinceramente Buah Qué fail No sé No sé por qué No Vale No acabo de entender nada Esto Esto no No acabo de entenderlo ¿Vale? Si No entiendo Sin más No he entendido En fin Partida perdida No he entendido El final La verdad Todos han ido Pero no he entendido nada La verdad O sea El Jax haciendo split Cuando sabemos que No sé Tenemos que Tenemos que Esperar a que vengan ellos ¿No? O sea No sé Bueno No sé O sea Bastante raro la partida Pero Es lo que hay Supongo 2-7-17 Creo que Creo que lo hemos intentado O sea Creo realmente que la Kaylin y yo Pues bueno Hemos ganado bot Pero a partir de ahí Pues no se ha podido hacer mucho más Sobre todo porque el Z Ha cargado infinito O sea El mid game El mid game y el late Ha sido bastante bastante bestia El Z Ha one shoteado todo rato A la Kaylin Y es que yo no podía hacer nada O sea Con 3 no se puede hacer nada Contra eso Si fuese una Hanna O fuese una Lulu O algo del estilo Si que podría haber sido Mucho más fácil Pero con 3 muy difícil En la última me han cazado A mi la verdad En la última teamfight Me han pillado Pero Pero aunque me hayan pillado Le ha aguantado un montón Si llega a venir por ejemplo El Jax Y peleamos eso Tal vez podríamos haber hecho algo No lo sé El Nuno se ha quedado uno de vida De hecho se ha muerto La Tristana estaba a media vida también No sé Creo que podría haber habido Creo que podría haber habido mucho más Si esta partida No habrían tenido tanto ego Tanto el Jax Como Bueno sobre todo el Jax El Twisted seguramente también habrá tenido ego En algún punto Pero sobre todo el Jax Tío Tío has perdido Uno contra uno muy heavy Principalmente ha sido por él Porque la partida se ha declinado Tanto al principio Y eso me parece un poco fail Que flameta Tanto a la Kaylin Simplemente porque no ha tocado el rol Pero bueno Espero que os haya gustado la partidita Se ha intentado al menos Yo estoy contento con eso Pero no ha sido la mejor partida del mundo Ni mucho menos Pero Hemos intentado un rol Que era difícil esta partida Era bastante Bastante difícil Pero bueno Nos vemos a la siguiente gente Un placer como siempre Adiós